En el primer foro de consulta ciudadana Tu Voz es Ley, realizado en Chetumal, recibimos 94 propuestas de ciudadanos, agrupaciones civiles y colegios de profesionistas. Conozcamos algunas de las propuestas más relevantes. En la Mesa de Movilidad, Transporte, Desarrollo Municipal y Urbano, la ciudadanía propuso una ley que proteja al estromatolito, el caracol chivita y el carrizo. También se propuso una nueva ley de movilidad y reglamentar la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En la Mesa de Salud, Desarrollo Humano e Igualdad de Género, recibimos propuestas para crear un hospital psiquiátrico y para la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. En la Mesa de Anticorrupción y Mecanismos de Participación Ciudadana, nos propusiste implementar un sistema local anticorrupción y mejorar la rendición de cuentas de los servidores públicos. En la Mesa de Turismo, Desarrollo Sustentable y Diversificación Económica, la ciudadanía propuso reformar la Ley para la Prevención y Gestión de los Residuos Sólidos para permitir el uso de la biotecnología. De la Mesa de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, nos propusiste crear una Ley de Identidad Quintanarroense y una ley que apoye a artistas independientes. En la Mesa de Derechos Humanos y Reforma del Estado, una de las propuestas más sentidas fue la sustitución de la Gran Comisión por una Junta de Coordinación Política, Plural y Democrática. En la Mesa de Crecimiento y Competitividad Económica, se planteó la creación de un instituto que promueva la cultura del emprendedor y revisar las leyes para mejorar e incentivar la competitividad de las empresas. Estas fueron algunas de las propuestas más relevantes que Ciudadanos y Sociedad Organizada expresó en el foro de consulta realizado en la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo. Recuerda que si quieres presentar más propuestas, puedes continuar haciéndolo a través de www.congresocroo.gov.mx. Con tus ideas y propuestas, en conjunto con las de las fracciones parlamentarias, construiremos juntos la agenda que definirá el rumbo de los trabajos de la decimoquinta legislatura.